El crowdfunding es una revolución que se está dando a nivel global para encontrar una nueva estrategia para financiar proyectos y realizar sueños. Entonces, pues ya digamos, en muchas partes del mundo se está dando, lo que además es muy curioso porque muchísima de la gente que ha donado para este crowdfunding pues lo ha hecho desde Seattle, desde Chicago, desde Nueva Zelanda, desde Brasil, o sea, como un poco como sociedades que de repente han tenido un poco más de experiencia con el crowdfunding y ya saben cómo funciona. El crowdfunding, como lo decimos en el video, es una especie de vaca, es una estructura en la cual la gente a través de donaciones hace posible un proyecto. Entonces, de eso se trata, digamos, la estrategia de realización del proyecto. Eso es el crowdfunding. Ahora, ¿para qué? Resulta que cuando yo tenía un proyecto físico que se llamaba La Casa de la Historia y ese proyecto físico que tenía una serie de ejes que era pueblos y civilizaciones, la no violencia, otras voces y toda esa cantidad de, digamos, de proyectos que habían ahí que la gente quería que existieran en Medellín, que la gente quería que existieran en Panamá, al ponerlos en la red están para todo el mundo en cualquier latitud. Hablamos de 500 audios en el video, pero en realidad son más de 700, porque es el trabajo de toda una vida. Entonces, la idea es que los programas suban a esta plataforma y de esa manera manejen toda la intertextualidad que tienen los programas, es decir, las líneas de tiempo, los discos, los libros, las canciones, las películas, pero además que el conocimiento esté tan sistematizado que tú puedas, por ejemplo, preguntar Crimea y te salga en qué parte de todas las series está Crimea. Esto se pone gradualmente porque eso sí que es pesado. Entonces, en qué parte de todas las series está Crimea, que tú, la etiquetada, te diga exactamente en qué punto puedes encontrar tú qué información. Entonces, nadie se imagina lo complicada que es esta sistematización porque eso es relacionando todo con todo. Entonces, para poder hacer todo eso se mete una plataforma muy grande. Porque ahí va a haber audios, estímenes, va a haber fotos, videos, o sea, digamos, esto realmente es como una especie de enciclopedia de la historia en la red. Y es completamente gratuita. Entonces, para que sea completamente gratuita, para que la gente simplemente esté a un clic de distancia, se necesita un esquema de financiación para hacerlo posible. ¡Gracias! ¡Gracias!